¡Hola a todos! ¡Bienvenidos de nuevo a mi canal! ¡Bienvenidos de nuevo a Rocket League! Para ver rango, somos un experto y un veterano Contra dos profesionales La verdad es que, vista así, tenemos ventaja La cosa es que ellos son un grupo Entonces... No sé yo quién tiene más ventaja de aquí, pero bueno Vale, mi compañero despeja bastante bien Bueno, pues nada, tío, si no le doy Llevo media hora ahí volando, tío Pero le pongo una parábona, ¿sabes? Cuidado que intenta tirar Vale, mi compañero saca perfecto, tío Uf, yo lo que no quiero hacer aquí es jugárnosla Hay que defender bastante bien Vale, vale, vale Va mi compañero, no es capaz de... Vale, tío, si me siento sería la clave Si me siento sería la clave Pero voy a pasar por el lado de la pelota, tío Vale, la corto ¡Uy! Mierda, tío, me la vuelven a quitar Uf, la verdad es que el partido está un poquito frío, ¿no? Estamos los dos equipos como defendiendo Vale Mi compañero saca bastante bien Y realmente creo que en este partido no va a haber muchos goles Pero bueno, en fin Haremos lo que se pueda Pocas veces se termina un partido 0-0, ¿eh? Y tener que ir a la prórroga Habiendo quedado así Uf, chavales, es que casi me marco en propia Pero eso me he quitado luego Quería saltar Pero yo dije que me iba a marcar en propia, ¿sabes? Entonces, para pasar a correr el riesgo Vale, voy a quitar esto Pero seguro que van a estar al rechace Ahí está Mira, uno se ha pasado largo, de hecho ¡Ey! Que está dando vueltas el otro Me da tiempo a llegar, me da tiempo a llegar Vale Y ahora Mira, me llega a salir eso, tío Vamos, vamos Perfecto, tío Es que lo intentará muy, muy locura, tío Yo digo así, soy capaz de liarse Pero luego yo digo, no, espérate Me reboto ahí Tiro así Y vamos a la siguiente Y el otro yendo marcha atrás, ¿sabes? Madre mía Qué buena, tío Pues empezamos ganando Perfecto Bueno, en realidad eso de que no va a haber muchos goles Depende, porque sí Ya me he marcado uno Y apenas ha pasado un minuto y medio Ahí está Bueno, no está mal ese despeje Vale, voy a por este intro Mi compañero imagino estará en la portería Vale, sí A eso sabía que no iba ya Pero bueno, por si acaso Vale Compañero Vale Ahí está Tenemos que evitar los centros Muy importante Y las contras La verdad que eso yo creo que lo he dicho En todos mis vídeos de Rock and League, tío Pero bueno Por si acaso lo recuerdo Vale Ahí está Y No Vale, va mi compañero Cuidado, cuidado Uf, chaval Que que ajusta Ahí te iba a eso Estaba temiendo a ver Qué iba a hacer la pelota, ¿sabes? Se la ha quitado mi compañero Pero es que quería marcar otro Bueno No, tenía que tocarlo un poquito, tío A ver si era capaz de tirar la puerta Pero no soy capaz Uf, cuidado con esta pelota Vale, está ahí mi compañero Qué bien A ver si la engancho Joder, tío Y le doy para atrás Es que Es que soy tonto, tío Es que le doy para atrás Vale Cuidado Voy a intentar centrar Eso está clarísimo Me pongo aquí para interceptarla No, madre Tío, la que está liando ahí Mira, mira La que está liando Vale, vale Le va a dar un segundo toque Ahí está Me la ha liado Perfecto, tío Es que me la ha liado muy bien Tenía que haber salido ahí, tío Tenía que haber salido ahí Que él ni iba a llevar fuerza Es que además Otra boltereta es muy rara, tío No lo tenía que haber hecho ahí Cago en todo, chaval Venga, bueno Pues vamos a empatear uno Este partido, la verdad Se veía Que iba a estar igualado Pero bueno Ahora sí quiero Que lo ganemos nosotros Voy a hacer lo que sea Vale, cuidado Vale Uf, vale Lo paro, lo paro Así ha apuntado ya Hacia acá Vale, qué buena Mi compañero Vale Estoy muy pendiente A ver qué hacen Vale, han despejado Yo no me la juego Hay que ver Que sea mi compañero Ahí está Se la ha jugado Y la ha conseguido Vale Ahí está Vamos Se la ha liado, se la ha liado Pero no va afuera, tío Va afuera Ahí voy a reventar a ese Me encanta cuando voy detrás de alguien Le voy a reventar, ¿sabes? Y voy a por él Hasta que lo consigo Se me ha ido pasadísimo el centro Vale, 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 vale ¡Mierda! Voy a intentar interceptarle Estaba viendo que lo iba a intentar sacar Y yo digo A ver si le puedo interceptar Vale, bonita Voltereta manual Que he hecho ahí, ¿sabes? Vamos La intercepto No voy a hacer el mismo fallo que antes Ahí está El otro está campeando la portería Voy a intentar liársela La tiro hacia el lado El rebote Y ahora la ha enganchado puerta Mierda, la idea era buena Pero es que aún así La hubiese parado Aunque hubiese ido a puerta Ahí está Qué buena, tío Gracias a mi compañero Gracias a mi compañero, tío Mira, mira qué bien lo ha hecho O sea, él ha intentado tirar Claro, pero es que Ha hecho que dé al palo Y ya lo estaban colocados Y yo podía marcar A ver si se sale ya El otro en la portería, tío Lo malo de este juego Son, por decir De una forma, los camperos, tío Se tiran todo el día La portería No digo A ver, es que una vez Que me dijo uno No sabe jugar Porque llamas camperos A defender Vamos a ver Yo, si está defendiendo Y ataca No lo llamo camperos Yo le llamo camperos A que se tire los 5 minutos Del partido En la portería Que está hasta detrás De la línea Esperando a que salga la pelota Eso es a lo que yo llamo campero En Rocket League Es que me hizo mucha gracia Tengo un comentario que leí Que decía eso El caso es que eso fue hace tiempo No sé por qué lo contesto ahora Pero bueno Vale Es que me hizo mucha gracia Eso, tío Yo dije Es que no le estoy llamando campero A defender, ¿sabes? Le estoy llamando A que no para Aunque no se quita la portería Ahí está, centro Con cuidadito Uf, casi me tiene Vale, se la deja a mi compañero Ahí está Con cuidado Vale Ay, no, tío Qué mal Vale, vale Como bote mía Cago en todo, tío Estaba esperando No, se la van a despejar Vamos Yo ya voy bajando Vale, está mía, está mía No Me la he liado, me la he liado Me la he liado Vale, vamos No, no Qué mal, qué mal, qué mal Como lo marquen ahora, tío Me voy a cabrear muchísimo Y ahora me van a marcar Por decirlo Vale, no Final Vamos, vamos Otra vez en mi vídeo Últimamente estoy en fail Hace mucho que no pierdo En mi pilar Pero bueno En fin Espero que os haya gustado Señoras y señores Suscríbete Me encanta Nos vemos A la próxima Adiós Adiós